Hola, soy Marina, soy maquilladora profesional y Tumeca me ha invitado a realizar un maquillaje inspirado en Barbie. Si quieres aprender a realizar el maquillaje inspirado en la película Barbie, quédate, que empezamos. Ya tenemos preparada lo que es la piel, hemos puesto una cremita hidratante en función de su necesidad, contornos, base de maquillaje, un poquito de colorete. Está la piel un poquito a medias para que luego al final podamos terminarla. En este maquillaje son muy importantes los ojos y los labios, por lo que vamos a resaltar muy bien esas zonas. Os voy a ir explicando cómo hacer el maquillaje de ojos y labios y los pasos a seguir. Voy a comenzar el maquillaje de ojos con un lápiz bastante cremoso y creando una estructura ovalada y rasgada en el lagrimal. Queremos dar un efecto bastante muñequita y un poco rasgado en esta zona. Es importante que vayamos abriendo el ojo para que veamos qué justo coincide con su pliegue. Vamos a continuar con el ojo una vez que ya tengo la estructura con lápiz. Ahora vamos a coger esta sombra para sellar toda esa estructura y poder ir difuminando y creando la forma que queremos conseguir. Con una brochita plana vamos a sellar justo, dando de la misma forma que hemos creado con el lápiz. Primero vamos a sellar y a aplicar a toques y después, cuando ya no le queda nada de producto, vamos a ir arrastrando hacia abajo para crear un difuminado. Cojo más producto y aplico justo en el lagrimal. Queremos intensificar más esta zona para crear un degradado desde esta zona hasta el final del ojo. Repetimos el mismo proceso en este ojo. Primero vamos aplicando el producto a toques y después difuminamos hacia adentro. De esta forma, mantenemos muy bien el contorno definido y difuminamos. Con un tono rosa mucho más oscuro y una brochita bastante plana, vamos a ir justo a definir la forma del ojo. Pongo el pincel de manera vertical, pegado a la piel, para que la forma se vaya creando casi sola. Y lo mismo, difuminamos hasta el centro. Voy a ir creando la forma mucho más definida. Apoyo el pincel en la piel para que se me vaya creando la forma casi sola. Es importante que hagamos trazos firmes en vez de muchos trazos cortitos. Con un lápiz negro voy a intensificar la línea de pestañas y voy a crear un eyeliner, pero bastante rasgado. No quiero hacerlo muy gordo, simplemente quiero intensificar muy bien esa zona, muy pegadito a ras de pestañas. Con un pincelito plano, voy a ir difuminando ese lápiz para crear un liner muy finito. Vamos poco a poco, ya que, yendo con el lápiz y el pincel, vamos de una forma más segura. Vamos creando como una sombra para tener ya directamente la guía del eyeliner. Con el pincel bastante saturado de producto, es importante esta parte para que pueda pigmentar bastante bien y no nos cree parches, voy a ir aplicando a toques. Todo el rato vamos a seguir la misma metodología para que nos pigmente bastante bien la sombra y no nos parche. Voy a ir aplicándola justo en esta zona externa, sin invadir la parte inicial del ojo. Y aquí voy a ir difuminando y arrastrando hacia atrás. Si os dais cuenta, en esta parte lo que he hecho ha sido presionar la sombra y al final, cuando ya no le quedaba casi nada de pigmento, he arrastrado. Repetimos el mismo proceso en el ojo anterior. Primero vamos aplicando el producto y cuando ya lo tengamos saturado, vamos a ir arrastrando. Vamos a coger una sombra negra con este pincel y vamos a sellar el eyeliner que hemos creado para que esté más definido y más intenso. Estiramos bastante bien el ojo hacia arriba y justo introducimos el pincel en la línea de pestañas. Es importante que aquí no arrastremos para no manchar mucho la zona de la ojera y que el pigmento se pegue más a la piel. Con un pincel plano y una sombra negra, vamos a ir definiendo y dándole más intensidad al liner, aunque luego vayamos a potenciarlo aún más. Pero con esto ya creamos una guía y más saturación del negro en el ojo. Con un tono rosa pastel, voy a aplicar el color entre la zona que no lleva maquillaje y la zona rosa para crear ahí un degradado de color y se integre bastante bien. Aplico el producto, le quito el exceso a la brocha y voy integrando. Vamos a integrar los dos difuminados que hemos creado y para ello voy a iluminar justo la zona central del ojo con una sombrita blanca. Igual lo que voy a hacer va a ser aplicarla a toques para que el máximo pigmento quede en la zona central. Quito un poco de producto directamente en mi mano y ya voy arrastrando en los extremos. La zona central, de momento, no la voy a tocar y ahí ya voy creando el difuminado. Para este maquillaje, como queremos un maquillaje muy rasgado, voy a utilizar estas pestañas, que son unas pestañas de acento, desde mitad del ojo hasta el final. Son bastante largas y lo que van a hacer es elevar muchísimo el ojo a la vez que lo rasgamos. Cogemos las pestañas con las pinzas, elevamos bien el párpado y apoyamos, de tal forma que primero aplicamos en el centro del ojo o en el centro de la pestaña y luego vamos uniendo las esquinitas. Es importante que levantemos bastante bien la piel para poder pegar bien ahí la pestaña y que no se nos quede caída. Con un delineador líquido, vamos a integrar las pestañas postizas con las suyas naturales, ya que como solamente son en el final y al inicio no tenemos nada, necesitamos cubrir muy bien esa zona con negro. Con un lápiz negro, voy a maquillar justo la línea del agua para que no haya ningún huequito blanco y esté toda la línea bien cubierta. Con un rizador bastante chiquitito, voy a rizar solo las pestañas de delante, las iniciales, ya que ahí no he aplicado pestaña postizas. Levanto bastante bien el ojo para poder incidir bien en esa zona. Con un desechable, en este caso es de pelito y es una bolita, para incidir bastante bien en la pestaña y sobre todo en la pestaña inicial. Con esta herramienta para aplicar la máscara de pestañas y levantar bastante bien el párpado y sobre todo para no manchar la sombra de ojos. Vamos a aplicarlo justo ahí y así yo puedo aplicar la máscara de pestañas de una forma más tranquila, sin manchar el párpado. Con este producto de aquí, que es un diluyente, voy a diluir un poquito el delineador negro para poder incidir más fácil en el lagrimal y en la línea de agua. Con un pincelito muy preciso de este tipo, voy a cargar bien el producto para que a ella no le moleste mucho a la hora de aplicarlo y me tiña la piel de una forma más fácil. Es necesario que ella mire para allá para yo poder trabajar en esta zona sin molestarla mucho. Para completar el maquillaje de ojos, voy a maquillar la zona inferior del lagrimal justo al inicio. Quiero iluminar muy bien esa zona, por lo que voy a aplicar bastante bien justo ahí. Con el mismo lápiz que utilizamos al principio, en la parte superior del ojo para crear la estructura, voy a maquillar la línea del agua en la parte de atrás. Es importante que dejemos bien saturada esta zona, también dejamos que ella parpadee. Y si necesitamos intensificar un poco más, le damos otra vez. Cogemos esta sombra para sellar la parte inferior del ojo y la línea del agua que hemos creado para que sea mucho más intensa. No me molesta si las pestañas, como veis, se tiñen igual. Con este desechable mucho más chiquitito para las pestañas inferiores, voy a maquillar las pestañas para que me haga un ojo más de muñeca. Con una borla, cojo polvo compacto y vamos a ir aplicando a toques para introducir bien el producto en la piel. De esta forma, difuminamos un poquito el poro y también añadimos un poco más de cobertura y vamos retocando la piel que ya teníamos hecha anteriormente. Con este producto, vamos a retocar la piel, aunque ya la teníamos hecha, pero vamos a darle un poquito más de colorete. Para retocar un poquito la piel, voy a utilizar este colorete rosado para darle un efecto mucho más Barbie y que esté integrado de una forma orgánica al maquillaje, con el maquillaje de ojos y los labios. Para terminar con la piel y potenciar la luminosidad, vamos a darle un poquito de iluminador en los puntos altos para realzar y darle un poquito más de dulzura a la piel. Lo aplico justo en el pómulo y cuando ya me queda menos producto, voy a ir al centro de la mejilla. Es importante que vayamos aplicando poco producto para que se vea de una forma natural y que no se vea un corte. Voy a aplicarlo también en la punta de la nariz y justo en el inicio de la nariz. También en el arco del labio y en el otro punto. Voy a perfilar el labio con un tono más gris. Vamos a comenzar primero con las comisuras y esta vez sí que quiero agrandar un poquito más el labio. Para ello, yo apoyo el lápiz completamente en el labio para que él solo se vaya saliendo del contorno. De esta forma, agrandamos el labio de una forma muy natural, sin que quede demasiado grande. Quiero este tono de perfilador para que me cree una sombra. Ya que es demasiado gris, me va a crear un volumen. Después, rellenaré el labio con un tono más rosado para darle un poco más de dulzura. Realmente, esto es un colorete líquido, pero por su alto pigmento lo podemos utilizar también en los labios. Realmente, quiero solo una cantidad muy pequeña. Cojo producto, descargo y voy a ir directamente al centro del labio. Como veis, tiñe un poquito la piel, pero tampoco añade tanto, tanto, tanto pigmento. Voy cogiendo un poquito más y vamos intensificando según vayamos queriendo. He escogido este pincel, que es de pelito, para poder difuminar más el producto y que no quede tan definido. Aplico la mayor cantidad de producto en la zona interna del labio y con el resto voy difuminando. Integro bastante bien con el perfilador para que se fundan los dos tonos y consigamos la sombra del perfilador y el volumen que nos da el degradado que estamos creando en el labio. Con una brocha plana y un poquito de corrector, limpiamos muy bien las comisuras para que dentro del volumen que queremos y de que sea un contorno bastante difuminado, se entienda y se vea definida esa parte. Como el perfilador es muy gris, tenemos que llevar un poquito de cuidado con esta zona. Este es el resultado del maquillaje de Barbie. Dale like al vídeo si te gustó y no olvides seguirnos en las redes sociales de tu make-up. Te las dejamos en la cajita de información.